Los obispos de la Iglesia Católica desde hace varios años se han pronunciado sobre el alarmante nivel de corrupción y narcotráfico que se ha incrustado como un cáncer en el país. Y más alarmante es que este cáncer se extiende y ha penetrado los entes del Estado. El más reciente apunte de Cáritas señala que no existe sector del gobierno que no tenga como apellido la corrupción, narcotráfico. Y cuando han logrado saltar este escollo, adquieren otro apellido, la lentitud, la inoperancia, la incapacidad. Luis León del Instituto Democrático Holandés apunta que se debe reformular la institucionalidad y sacar la pudrición para gestar cambios. Lastimosamente esto nos ha venido a ser un daño institucional, político, social alto. Yo creo que es un momento claro, primero para que la nueva clase política entienda que no puede seguir actuando bajo estos parámetros. Segundo, es urgente y necesario un fortalecimiento institucional. Juan Jiménez, mayor ex vocero de la Maxi, se refiere a que este fenómeno ha penetrado las élites políticas de Honduras. Hay personajes de la política que tienen nexos, relaciones, negocios, parentescos con sectores criminales de esta materia, que desafortunadamente no han tenido una respuesta del sistema de justicia. Y ha tenido que ser un tercer país, en este caso Estados Unidos, quien comience a tratar de limpiar un poco la casa en esta materia. Los escándalos de corrupción que año tras año ensucian el nombre de Honduras, motivó a los obispos en 2019 a pronunciarse primero el 6 de junio, donde describen a los diputados del Congreso Nacional como un teatro de pésimos actores. Instituciones quebrantadas por la corrupción. Una falsa reforma al Código Penal, que no es más que un instrumento de protección de los corruptos y narcopolíticos. Los jóvenes marginados y los pobres desesperados por subsistir. Todo esto hace brotar de nuestros corazones un basta ya. Luego, el 11 de octubre del mismo año, manifiestan que la lacra del narcotráfico es una realidad que ha permeado las instituciones del país y más preocupante es la colusión de los órganos del Estado. Desde SUIAPE Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Deliarita.